Nicolás Petro podría ir a la cárcel. La novela parece no tener fin y ahora se conoció que el hijo mayor del presidente comunista podría ir a la cárcel. El fiscal Mario Andrés Burgos, quien está a cargo de la investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro, anunció la imputación de nuevos cargos. Agregó además que solicitará medidas de aseguramiento en centro carcelario para el hijo del jefe de Estado. Burgos, sin más detalles sobre la nueva imputación de cargos para Nicolás Petro, manifestó que tiene que ver con la contratación en la gobernación del Atlántico. Cabe recordar que la investigación que se adelanta en contra del hijo del mandatario se inició ante la denuncia que hizo su ex esposa, Daisuris Vásquez, quien lo acusó de recibir dineros ilícitos para financiar la campaña presidencial de su padre. En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía se reveló en su momento que Nicolás Petro y Dal Vásquez habría adquirido una mansión en Barranquilla de un valor millonario. Está además el señalamiento de que el hijo de Petro habría recibido dineros de Alfonso el Turco Itzaca y de Samuel Santander López Sierra, es capo narcotraficante. A esta hora avanza la audiencia.